Por qué cambiaste tu forma de ser Casios, lequín real Ya no quiero verte, ya verte Ya te he perdonado, ya muchas veces Los mismos errores has vuelto a cometer Lo que un día tuvimos ha quedado en el ayer Ya no quiero verte, ya verte Ya te he perdonado, ya muchas veces Los mismos errores has vuelto a cometer Lo que un día tuvimos ha quedado en el ayer Ya no te creo mentira, no Tú por mí nunca sentiste amor Yo pa' ti solo era un bobo, no Pero ese bobo lo despertó Ahora dice que estoy crazy Porque no te quiero aquí Ahora dice que estás triste Que no te haga sufrir Pero por qué no pensaste Antes de ir a encerrarte Con ese mal traicionarme Luego de ir a encerrarte, luego de ir a pelearme La verdad no te quiero ni ver Ya no me vengas más a joder Yo contigo me equivoqué Ya no quiero verte Ya te he perdonado, ya muchas veces Los mismos errores has vuelto a cometer Lo que un día tuvimos se ha quedado en el ayer Yo quiero verte, ya vete Ya te he perdonado ya muchas veces Los mismos errores se ha vuelto a cometer Lo que un día tuvimos se ha quedado en el ayer Ya no te quiero ni ver Porque cambiaste tu forma de ser Ahora me vienes pidiendo perdón Pero ya tengo a otra mujer Ya no creo en tu mentira Pero tampoco en tu fantasía Me decía que yo era tu vida Pero en la espalda baby me mentía Vete por donde viniste De verdad me dolió lo que hiciste En tu brazo baby me tuviste Pero ahora tú me perdiste Vete por donde viniste De verdad me dolió lo que hiciste En tu brazo baby me tuviste Pero ahora tú me perdiste Ya no quiero verte Ya vete Ya te he perdonado ya muchas veces Los mismos errores has vuelto a cometer Lo que un día tuvimos se ha quedado en el ayer Ya te he perdonado ya muchas veces Los mismos errores has vuelto a cometer Lo que un día tuvimos se ha quedado en el ayer Lekin La realidad cura La fábrica de bombas El Cassius Cambiaste tu forma de ser Dice lo menor La presión Este fue el Cassius Angel Y tú a Lekin Real Desde Cali City Patura pa'l mundo Con el Sawadi Magdalena 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 Gracias.